La Asociación de Educadores Beragüenses se ha caracterizado en sus 47 años de existencia y trayectoria de lucha por la transparencia y por combatir la corrupción en todos los niveles del Estado panamino. En esa vía, la Asociación de Educadores Beragüenses llevó a cabo un proceso electoral en el año 2018 y al recibirse una serie de denuncias, el compromiso de la organización se expresa a través del Consejo Directivo Nacional el 29 de diciembre a través de resolución donde se solicita una investigación de dicho proceso. Este Consejo hace la propuesta a la Junta Directiva, se aprueba este proceso de investigación y el día de hoy, sábado 12 de enero, se presenta por el Consejo Directivo Nacional una nueva resolución para lo que es la conformación de una comisión garante de la transparencia y la investigación para dicho proceso. Y de esta manera ha quedado conformada entonces la comisión para llevar a cabo y garantizar este proceso de investigación y por supuesto, revelar una vez más ese compromiso con la transparencia y combatir la corrupción. Transparencia sí, corrupción no. Quien no se atreve a luchar, no merece luchar. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Quien no se atreve a luchar. Quien no se atreve a luchar. Quien no se atreve a luchar. Quien no se atreve a luchar.